Piso. Damas y caballeros, por favor demos la bienvenida a la campeona de NXT, el hombre Becky Lynch. Becky, debo decirlo, definitivamente tú eres una campeona que pelea. No solamente defenderás este título mañana por la noche en NXT, sino que también lo defenderás aquí esta noche contra Indy Howell. ¿Por qué te pones en una posición que tengas que defender tu campeonato dos veces seguidas? Bueno, el hombre ha llegado a Dallas. Y cuando yo llego a Dallas, vengo aquí buscando una pelea. Indy nunca perdió su título de NXT realmente, pero nunca tuvo una oportunidad tampoco. Y esto es lo que se trata de este título. Esto es para mujeres que quieren presentar cuán impresionantes son. Que tienen lo que se necesita para enfrentarse al hombre. Yo tengo que defender este campeonato todos los días de la semana, pues entonces que así sea lo que me lleva mañana por la noche en Halloween Havoc. Y yo sé que Lyra, Valkyrie, está aquí esta noche tratando de sacarme de juego, pero no puedo mirar más allá de Indy. Indy, tú querías esta oportunidad. Bueno, pues bienvenida al Big Time. Y atrás vimos a cierta Sayali. Y atrás vimos a cierta Sayali.